pues hoy estoy con celia castle hola celia hola chicos qué tal podríamos definirte como una mujer del renacimiento casi porque creas contenido en instagram en youtube en tiktok hasta hace poco también he estado actuando en los teatros luchana no escribiendo y grabando también una serie tienes un podcast que es increíble del que hablaremos también ahora y una de las cosas que más me gusta de tu contenido es que siempre muestras como mucha naturalidad y transparencia y además también muestras tu compromiso con causas sociales porque no sé si tú lo ves esto en redes sociales que hay veces como que hay demasiada superficialidad aunque bueno al final también depende de a quién sigas tú porque como que tú puedes moldear un poco lo que quieras ver estoy un poco abrumada por la presentación que has dicho de mí porque en realidad ha sido como todo lo que estás diciendo es cierto pero cuando te lo dice una tercera persona es como guau soy yo bueno pues sí esa soy yo encantada soy celia y lo último que has dicho sobre los temas sociales la superficie superficialidad y así sí que es algo que veo mucho en redes yo sí que es cierto que cuando era más pequeña con 16 17 años yo llevo muchos años en redes sociales tenía como tuve esa buena rebelde de súper causas sociales y todo mi contenido sí que se centraba un poco más en eso especialmente en youtube ahora está como todo un poco más diluido se nota un poco el trasfondo y por donde tiro yo más o menos pero sí que como que he quitado un poco el foco el foco en eso sí y aunque tú no lo hagas lo sigues consumiendo de otras personas ese tipo de sí sí por supuesto también encanta el contenido de divulgación y yo de cierta manera pues intento divulgar de muchas cosas lo que pasa es que yo no soy profesional como ningún tema en concreto me interesan como muchas cosas entonces como que intento transmitir los conocimientos que yo tengo por eso no me considero divulgadora ni muchísimo menos pero sí que me gusta mucho consumir contenido que tenga pues eso compromiso social lo bueno es que me había notado también como para hablar del intrusismo laboral y tal porque es como que es necesario para considerarte divulgadora sabes porque yo por ejemplo estudio diseño gráfico y enseño pues lo que sé y hay mucha gente que dice pues eres divulgadora y yo bueno pues supongo pero no sé por ejemplo si tú eso lo has vivido también lo de intrusismo laboral en otros ámbitos de tu vida sí hombre a ver si tú te dedicas al mundo de la creación en sí misma el intrusismo laboral está presente todo el rato porque al final para hacer cosas artísticas una formación ayuda mucho a que tu trabajo sea profesional y en tu crecimiento como artista pero no es algo estrictamente necesario entonces hay muchas personas es a mí me pasaba por ejemplo en el mundo del teatro y yo estaba actuando en los teatros luchona yo nunca estudiaba interpretación entonces de cara a muchas personas eso se puede dar como intrusismo laboral porque yo no me formado pero hay muchas veces que aprendes ya trabajando entiendes entonces bueno en el tema de la divulgación pues también la línea es muy fina porque quién es una persona divulgadora una persona que tiene muchísimos estudios sobre lo que está hablando de manera homologada y profesional o una persona que se ha informado en su casa y realmente puede llegar al mismo nivel de conocimiento por sí mismo entonces bueno la línea es como muy muy compleja es que luego también por ejemplo en el ámbito de la divulgación científica hay también como esa discusión entre comillas de quién lo comunica mejor porque tú puedes saber muchísimo pero si no la gente no se espera no se entera de lo que estás contando al final pues tampoco estás divulgando no también depende un poco del público al que vaya dirigido no si es como un público más técnico profesional pues entiendo que esa divulgación servirá para ellos y eso con público más general pues hablar con palabras del día a día será mucho más efectivo efectivamente y quiero también hablar de tu podcast dando vueltas en el que habla sobre viajes vivencias personales anécdotas divertidas y alguna cosa más todo está acompañada de gente muy chula suscribo cada palabra si a ver o sea yo en general soy una persona que creo que peco un poco de hacer las cosas a lo loco y sin pensar entonces el podcast es un poco eso el programa en sí no no está muy planeado ellos a lo que a mí me gusta no es como yo me siento muy libre haciéndolo porque pues lo subo cuando quiero si una semana no lo subo da igual y si estoy un mes sin subir no pasa nada de repente me apetece invitar a una persona y la invito y cuenta o sea el programa nunca está guionizado y la mayoría de gente que entrevistado no les conozco y los conozco mientras estoy haciendo el programa en directo entonces pues sí pues es un programa en el que hablamos de anécdotas de lo que se nos ocurra en ese momento intento traer pues a personas que a mí me parecen interesantes y que han tenido como experiencias de viajes guays también me parece curioso que cuando lanzaste el podcast como que decías que querías entrevistar a gente que te pareciese interesante independientemente de si era como más famosa o conocida o no sí o sea en realidad la gente que ha venido al podcast no es gente o sea sí que es gente que se dedica al mundo entre muchísimas comillas mediático pues yo que sé la última chica que ha venido por ejemplo no es así como muy conocida pero en el mundo profesional sí que lo es porque es una fotógrafa reconocida y su trabajo es guay pero no quería como traer a gente que estuviese como muy expuesta en redes sociales que hay gente que sí que traeré pero que no sea como el motivo principal sino porque en sí su historia me interesa mis amigos también están en redes sociales también les he invitado pero el motivo principal por que les he invitado no ha sido como su exposición así que como que en el podcast intento que premie más lo que son las historias en sí y de lo que estamos hablando que no el perfil de la persona que venga a hablar y lo que decías antes de que no tienes guión o sea de ningún tipo o tienes como una lista de temas nada no o sea yo lo que tengo sí o sea al principio de todos los programas en los que hay invitados porque hay algunos que he hecho que soy yo sola y siempre hay como una serie de preguntas que hago a todos los invitados al principio del programa chorra pues cuál estoy sin un zodiaco qué especie eres que es como la pregunta más típica del podcast y así que eso sí que está guionizado por así decirlo porque son preguntas fijas el resto del programa no está guionizado nada o sea es una conversación en la que pues a mí o sea yo siempre intento pensar como espectadora si yo estuviese oyente en este caso si yo estuviese escuchando este podcast qué preguntas me haría yo sobre esta persona e intento pensar de esa manera e ir haciendo las preguntas de manera natural es que yo creo que eso es lo mejor o sea yo al menos cuando escucho de una entrevista lo que me gusta es por un lado en el entrevistador o entrevistadora haga las preguntas que yo me haría y por otro lado como escuchar preguntas que quizás yo no hubiese pensado pero que cuando las escuchas dices pues me parece interesante claro claro y yo creo que se nota sabes que son preguntas como espontáneas que salen el momento y que llevan a sitios del podcast que yo nunca me hubiese imaginado o sea uno de los últimos programas que he hecho ha sido uno con uno de mis mejores amigos con golden y el podcast no estaba guionizado para nada y estamos hablando igual una hora y 20 y hablamos de temas que ni siquiera él y yo hemos hablado nunca siendo amigos en persona eso es como que nos lleva sí nos lleva como a lugares que eso que el hecho de no tener guión pues creo que es interesante en ese aspecto y sobre todo que yo como el podcast es mío yo me lo guiso y yo me lo como pues tengo la libertad de poder hacer eso y vi una cosa que la portada la creó gema vadillo no sí sí quiero que me cuentes como qué importancia le das tú al diseño y también si la idea de esa portada fue como tuya o la trabajaste con ella como fue ese proceso pues mira yo he trabajado con gema en dos ocasiones antes yo había trabajado con ella haciendo ya nos hizo como una especie de póster que hicimos para para la serie que hemos producido de madrid al suelo e hicimos como una especie de mapa y así ya había diseñado con ella era como mi primera experiencia trabajando con una ilustradora que también es interesante porque pues cuando nunca has trabajado como tú como cliente de una ilustradora pues tienes que saber pues estos son los tiempos estos son los cambios estos sabes como el workflow de la otra persona entonces para ya la segunda vez a la que yo me enfrenté a esta situación pues como ya conocí a gema y ya éramos más amigas y así fue mucho más sencillo y entonces nada pues yo fui a donde gema y le dije mira gema estoy pensando en hacer un podcast solo sé que se va a llamar dando vueltas y eso es un podcast sobre viajes entonces vamos a ver un poco qué se nos ocurre gema me comentó que a ella le parecía guay la inspiración del animal crossing de la portada que es un poco lo que se inspira la portada o sea para que os hagáis una idea la portada del podcast como una bola del mundo detrás estoy yo como un muñequito y luego como que hay elementos alrededor y así y entonces si os fijáis en la portada del juego de animal crossing es igual es como una bola del mundo con un montón de elementos alrededor pues no me había dado cuenta de esta referencia la pondré ahora al lado en youtube pues partimos un poco de esa idea para la composición del diseño y nada gema me pasó como una especie de sketch y así con el dibujito en sí el diseño fue así desde el principio lo que cambiamos luego mucho fue la paleta de colores así que nos costó un poco encontrar algo que me encajase a mí más y sí que cambiamos algún el estilo un poco también de lo que es la personita dibujada pero bueno yo al final me fío mucho del estilo de gema y al final lo hice con ella porque sabía que iba a hacer exactamente lo que yo quería y el resultado pues yo es que estoy encantada la verdad es que es buenísimo me encanta y los pendientes es que todos los detalles los anillitos todo la verdad es que gema cuida mucho todo eso y pues trabajar con ella es muy guay y tú le das mucha importancia al diseño o te sueles fijar mucho por ejemplo cuando escuchas un podcast te fijas mucho en la portada o un poco sin más yo creo que es una cosa muy importante el tema o sea yo vengo del mundo de youtube entonces lo equivalente sería las miniaturas de los vídeos que yo considero que es algo súper importante al final clicas en un vídeo casi siempre por la miniatura y en el caso de los podcast es muy parecido porque bueno mientras tú lo estás escuchando lo que tienes es una imagen fija y lo que te transmite a ti esa imagen si es una fotografía si es una ilustración un diseño lo que sea es como de lo que tú te vas a acordar entonces yo en este caso pues intenté que las vibes o lo que te transmitiese un poco la ilustración fuese un poco con lo que yo me identifico y con lo que quiero que la gente relacione el podcast así que yo creo que es una cosa súper importante yo creo que lo habéis conseguido que guay que mi opinión es súper valiosa aquí porque soy diseñadora por supuesto y por cierto tengo una pregunta sorpresa de parte de Gema que bueno para la gente que no la conoce es una como has dicho ilustradora creadora de contenido también en redes y bueno escritora en realidad todo Gema es que es 360 vamos una persona muy talentosa y muy chula total así que entro en modo boomer para compartir la pantalla y que veas el vídeo que me ha enviado ah pero que te ha enviado Gema un vídeo que me dices pero para mí es que estuvo en el podcast sí sí unos episodios antes y le dije ¿quieres invierno? no pregunté a mi hijo obviamente dame la cámara a ver un momento hola amiga ¿qué tal? ¿cómo estás? mi pregunta para ti es súper simple no me voy a complicar y es la siguiente de todos los países en los que has estado ¿dónde has probado el mejor café? una cafetería que tú digas me quedaba yo a vivir que sé que es un plan que a las dos nos gusta mucho un besito a las dos chicas ay que majaladoro no me esperaba para nada esta pregunta pero me estoy sorprendiendo porque lo tengo clarísimo el de los mejores cafés que yo he tomado en mi vida es súper random ¿vale? pero ha sido en Macedonia del Norte vale no me he superado ¿eh? sí no sé por qué pero bueno yo estuve de viaje con mi mejor amiga en un sitio que se llama Ocrit ¿vale? que es como un sitio muy conocido dentro de Macedonia del Norte es como muy turístico y así y es un lago y es un pueblito alrededor de un lago y es pues muy de vacaciones y tal y allí tenían una especie de café que llamaban Nescafé en plan como la marca y era un café súper grande como con hielo mucha espuma yo lo he tomado normalmente con leche de avena y no sé si es por la leche o por el café que utilizaban pero me recuerdo que me despertaba todas las mañanas queriendo ir corriendo a por ese Nescafé porque es de los mejores que yo me he tomado en mi vida bueno me la noto no sé si voy a ir a Macedonia del Norte pero y la zona era bonita en la que estuviste a mí es que ese país me encanta o sea yo tengo muchos amigos allí entonces también por eso me gusta mucho pero ya te digo si puedes buscar imágenes o lo que sea de lo que es el lago de Ocrit búscalo porque es espectacular pues lo buscaré pondré también fotos los que estén escuchando en Spotify o Apple Podcast me van a odiar pero bueno haber ido a YouTube lo siento exacto y hace unos días encontré un cuestionario de Buzzfeed porque bueno el nivel de este podcast es altísimo como puedes ver que te dice cuáles son las vacaciones de tus sueños según tu signo zodiacal y cuando lo vi dice pues esto es Celia es estúpido pero yo esto necesito también llevarlo a mi podcast que chula da porque dando vueltas para la gente que no lo sepa sueles preguntar bueno ya lo has dicho antes a las personas que invitas cuál es su signo así que quiero que me digas si estás de acuerdo con lo que sale de repente este podcast ha convertido en mi podcast favorito o sea que guay y yo bueno igual le parece una chorrada que va vale que si no eres tú eras escorpio o no solar eso y libra vale o sea el principal es este no eso es como ves me entero mucho de los horóscopos Kyoto que te parece Kyoto uy pues me encanta o sea me encantaría ir no tengo dinero evidentemente pero me encantaría sofisticated vale sí dice a ver a bueno no da mucha explicación eh me deja un poco de tensa de este test ya me has ido ¿no? aquí ote no que va que va que va nunca nunca me encantaría nunca estaba en Asia así en general sería increíble la verdad yo tengo unas ganas de ir lo que pasa que no tengo dinero estamos igual pequeño detalle oye a ti que te salió en el test eh gracias por preguntar Celia la verdad que lo miré antes y no me acuerdo que me salió ah esto eso es india si puede ser si si lo busqué y era india pero a ver pone como que la curiosidad de corre por las venas y tal eso estoy de acuerdo claro y esto pues parece bastante chulo la verdad yo nunca había visto mis diferencias en mi vida oye es precioso vamos me me sirve uno y otro o sea haipur y kioto vale sí ahora eres acuario ¿no? eso clic y el otro test es este planeas un viaje de camping y te dice que parque natural tendrías que visitar ah vale es en general o rollo estados unidos o mundial yo creo que es más estados unidos vale no se puede tener todo de los entoncerías tienes que escoger en plan de estas seis imágenes ¿cuál te apetecerían? ¿cuál acamparías? ¿puedes justificar tu respuesta? porque tú eres la que has hecho camping a ver a ver ¿puedes bajar un poco? yes eh diría la última ya esta es la más bonita yo coincido contigo sí luego esta de para desayunar ¿qué escogerías? eh uuuh el yogur el yogur sí qué rico no sé qué es parfato eso que pone pero tiene buena pinta nos seguimos por las imágenes aquí exacto luego escoger una actividad que bueno después de lo del podcast este con Golden del coche y tal yo creo que coche lo dejamos a un lado lo dejamos a un lado por lo de pescar pues como que no mucho ¿no? como que no va tampoco mucho oye pues yo creo que el rafting ese no no racing pone ¿no? pensaba que ponía rafting eso me bueno no snorkel snorkel está guay si viendo allá los animalitos tal sí eso está chulo a mí me encanta este en plan escoge un pesaje que te hable vale a ver ay es que son preciosos a ver puedes subir un poco estoy entre el los cañones y el lago este de los eh sí eso mmm ¿tú qué querés? a ver no sé a ver yo creo que es bueno dilo tú no digo que yo creo que igual para nosotras que vivimos en España igual es más espectacular el tema de los cañones y tal que aquí es como más sí es que a mí me agobió un poco más o sea este punto de vista de esta foto ahí abajo sí no te mola mejor el laguito sí venga pues y el desierto un poco agobiante o sea quién va a querer hacer ¿no? no qué calor ¿no? calla calla no me gusta a mí eso nada que es que nosotros somos del norte entonces eh luego para la cenita una pizza esta que sé que te encantan las hamburguesas sí es que lo malo es que siempre ponen como mucho mucha carne cuando hay opciones de comida es como hay más cosas claro a ver si diría una hamburguesa si fuese veggie pues sí muy rico ¿no? ¿o qué? yo la pizza pero porque estoy obsesionada a mí es que es más cómodo o sea si lo pienso en plan para hacer en un camping bueno es que no sé teniendo en cuenta que no hay horno ni hay nada claro es que eso no tenía que ser un sándwich o sea me encantaría poder hacerme una pizza de camping pero no es factible no se puede no pues un sándwich un poco cútil la verdad escoger una actividad de tarde esto no sé si lo has hecho alguna vez yo nunca lo hice yo sí yo lo he hecho de hecho tengo un vídeo en YouTube justo de este último verano que lo he hecho estuve como ¿y está rico o bueno? está bueno a ver a medias es un poco la fantasía de decir ay qué chulo estoy en Estados Unidos pero a mí tampoco me hace mucha gracia yo creo que de aquí elegiría la de ver las estrellas yo soy muy fan de eso ya yo creo que también me encanta esto de night hiking es como ya se supone que estás andando y caminando haciendo cosas todo el rato como para un príncipe de noche ponerte ahí y qué miedo que te sale algo por ahí bueno y esto de midnight swim parece de una película de terror ¿no? ese pensaje o no a mí me recuerda a H2O ya es que la luna en plan demasiado grande creo que ya son de las últimas la cosa con la que no podrías ir o sea sin la que no podrías ir vale a ver nada your best friends escogería a mis amigos porque yo siempre he ido con ellos en plan de camping sí yo también es que a mí me das este botiquín y si me hago un herido pues como que no lo voy a usar me prefiero a mis amigos que seguramente me ayuden más exacto y te cuidarán total a ver si sale ya bueno pues este mira las vistas geniales espectacular es Glacier National Park Montana preciosa esa zona claro claro me recuerda un poco una de mis películas favoritas es Into the Wild que no sé si sabes cuáles sí agerrotas salvajes es que creo que la vi hace tiempo ya la verdad no me acuerdo pues tiene como o sea bueno esto es en British Columbia pero que es un paisaje muy parecido en plan Alaska con nieve y con montañas y tal qué bonito pues es súper de acuerdo con este test la verdad bueno pues ya tenemos tres destinos que visitar cuando tengamos dinero así que hay que ir ahorrando y hablando de diseño creo que compartimos la pasión por los pendientes aunque ahora hoy no llevas ¿no? no es que me estáis pillando en pijama o sea todo esto ha sido inesperado lo siento un montón pero sí me encantan los pendientes eso te pasa por no escuchar el audio lo siento y si tuvieses que diseñar unos pendientes que te representasen ¿cómo serían? en plan colores formas? vale pues yo creo que haría unos pendientes o sea me gustaría que tuviesen la forma de un o de un sol y una luna o conjunto de sol y luna porque es como una energía que me gusta me parece bonito lo que pasa es que claro no me imagino eso hecho como de arcilla polimérica y nada así de colores ¿sabes? es complicado que quede bien tendría que ser es que yo tengo unos de sol y de luna que son como de plata entonces eso me gustaría si no pues los haría de algún color así que me represente me gusta mucho el color naranja el amarillo y el morado o sea que sería uno de esos tres y me imagino a lo mejor como unos aros así grandes bonitos me gusta sí que sean gustosos si hay marcas dependientes queremos esa colaboración exacto bueno me muero me encantaría ya ves que guay y el otro día subí un story diciendo que estaba muy ilusionada porque ibas a venir al podcast y se lo preguntaron a la gente como de qué temas tienen que hablemos y tal y uno de los temas era la conciencia medioambiental en redes que no sé en qué punto estás tú con este tema porque yo o sea me considero una persona poco consumista no como carne intento reutilizar todo etc pero es cierto que cada vez como que me aparecen más artículos y vídeos sobre el greenwashing que bueno para quien no lo sepa es un término que hace ilusión a una práctica destinada a crear una imagen ilusoria de responsabilidad ecológica y tú tienes esperanza respecto a este tema o hay alguna cuenta también que sigas en redes o alguna forma que uses para informarte y aprender sobre esto lo que he comentado justo al principio del podcast es que yo tuve mi época loca en plan tienes 16 años y vas a cambiar el mundo y estaba obsesionadísima con el tema del zero waste llevar una vida eco hice bastantes vídeos que creo que de hecho son de los vídeos que más orgullosa estoy de mi canal el de una semana sin plástico una semana siendo vegana y como pues intentando llevar una vida mucho más consciente entonces como que yo desde pequeña ya he empezado con ese estilo de vida y es algo de lo que yo estoy muy concienciada y que antes pues trataba mucho de comentar en redes ahora mismo o sea eso era cuando yo vivía en Salamanca y tenía otro estilo de vida en cuanto me mudé a Madrid me di cuenta de que aquí eso es o sea el ritmo de vida que hay en Madrid es no es o sea es totalmente incompatible con con eso entonces hoy en día yo intento llevar la vida más zero waste que puedo pues eso no consumo carne e intento comprar lo menos 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 posible en tiendas de Inditex pero sigo comprando en tiendas de Inditex como todas las personas que no tenemos mucho dinero y en redes sí que es un tema que he apartado un poco de mi contenido no por nada sino porque al final mis redes son un poco cíclicas y me acompañan en el momento que estoy viviendo entonces en ese momento para mí eso era muy importante ahora estoy como en otro momento en el que me apetece como crear otras cosas pero no significa que eso no siga formando parte ni de mi imaginario ni de quién soy ni mis ideas sino que pues eso he orientado como mi contenido hacia otro lado pero sí que sigo consumiendo contenido de gente que habla sobre vida consciente y así un amigo mío que se llama Anshoma igual le conoces porque hace cosas de diseño también sí sí nos seguimos en Instagram ah pues Anshoma es amigo y él ha hecho muchas cosas en YouTube sobre Zero Waste y así y sus vídeos siempre me han gustado y me han ayudado mucho porque creo que se enfoca mucho o sea hay mucho contenido que yo veo que se enfoca como desde no estás haciendo esto y la culpa es tuya y usa pajitas reutilizables y hay que un poco yo creo enfocarlo desde bueno esto es hasta donde nosotros como ciudadanos podemos hacer y ya está yo creo que Anshoma ese trabajo lo hace muy bien otra de mis mejores amigas que es Irene Irene Rain que también hace contenido en internet ella habla mucho sobre pues un poco conciencia medioambiental respecto al tema de la ropa y así lo suele contar en Instagram y eso pues también me ayuda porque igual no te están contando nada nuevo ni nada que no sepas pero ver el mensaje de manera repetitiva pues te lo va recordando en plan oye pues es que es verdad igual tengo que comprar menos ropa entonces pues bueno estoy un poco en ese punto y sigues también a Moe que yo sí que también que también hablaba ella de como que no hay que martirizarse sabes si un día pues bueno un día o los que sean no puedes cumplir con X cosas y además que como que ser perfecto es imposible sabes porque el sistema no está diseñado para que tú puedas como ser tampoco 100% libre en algunas cosas literal y entonces hay que tratarlo un poco desde ese punto porque es que si no te vuelves loco y que también hay que saber pues el momento vital en el que está cada uno yo cuando estaba en Salamanca pues tenía mucho más tiempo estaría más motivada y podría hacer muchas más cosas ahora mi vida va así y tengo que sacrificar unas cosas por otras pues bueno que tampoco es cuestión de decir ay bueno es que ahora no hago nada no ser un poco consciente hasta donde tú puedes dar y bueno tú tampoco pareces una persona muy materialista así que quizás esta pregunta es un poco complicada pero dime un objeto de menos de 100 euros que te haya cambiado la vida vale un objeto de menos de 100 euros que me haya cambiado la vida wow es que estaba pensando en mi primera cámara pero en mi primera cámara bueno no mira pues cualquiera de mis cámaras analógicas te diría porque todas han sido o 0 euros o mucho 20 euros me han cambiado la vida en el sentido de que cuando yo empecé a utilizar estas cámaras me dieron como un sentido totalmente distinto a los momentos que yo estaba viviendo a la forma en la que tengo como de transmitir eso o de capturar esos momentos y como valorarlo valorarlo más y yo creo que sí yo creo que también diría lo mismo o sea una cámara pero no tanto o sea porque yo llevo creando un año contenido en redes pero es como que empecé a hacer fotos y tal y eso me hizo que me fijase más en las cosas como que fuese más observadora entonces como que cambió mi visión aunque yo no lo estuviese compartiendo digamos con el mundo ¿sabes? claro total total otro de los temas que me han comentado que les gustaría que tratásemos es el body positive la ropa y en concreto las tallas mid-size en personas bajas que hay muchas veces que las personas hablan como que en las redes sociales la gente se edita el cuerpo se pone filtros no sé qué pero también es cierto que yo por ejemplo en TikTok veo vídeos de chicas que comparten pues eso sus experiencias y hablan de la ropa mid-size y todo como lo mal organizado porque está todo básicamente no sé si a ti como que las redes sociales te han ayudado a llevar y entender mejor este tema o al contrario como tu imagen física y tal a ver en Instagram todo mal muy mal fatal siento que en Instagram no encuentro como representación para como soy yo o como yo me veo yo tengo un cuerpo petit de altura soy bajita y de talla tengo como una talla media tengo una talla 40 entonces la gente que yo veo en Instagram pues o son chicas muy altas o chicas muy delgadas con las que yo no me puedo sentir representada entonces por esa parte en Instagram no encuentro nada con lo que yo me pueda ver reflejada en cambio en TikTok hasta que he conseguido entrenar a mi algoritmo he encontrado mucho contenido de chicas que hacen vídeos tanto de plus size como de mid size o sea bueno todos los tipos de cuerpo que te puedas imaginar chicas muy delgadas chicas más gordas chicas con un cuerpo más medio que nunca me gusta decir medio porque donde está el medio pero bueno para que nos entendamos un poco todos chicas bajitas altas como que hay mucha más diversidad y de gente que pues enseña cómo se viste sin más y que a mí eso me ayuda para saber cómo me puedo vestir yo para ver a una chica y digo mira lleva ese top pues a lo mejor me atrevo yo a ponérmelo el problema que yo he comentado muchas veces es que siento que no existe este contenido en español o sea yo no al menos a día de hoy no he encontrado a nadie con mi tipo de cuerpo que cree este contenido en español sí que encuentro a gente con cuerpos mucho más grandes que hablan sobre eso y que pues le servirá mucho a gente que se pueda identificar yo con eso por ejemplo puedo empatizar y entender muchas situaciones pero no es un cuerpo con el que yo me puedo identificar y luego chicas mucho más delgadas pero como que entre medias no hay nada entonces pues bueno yo en tiktok cuando me da la vena a veces subo un tiktok y hablo sobre el tema y intento pues un poco eso que las chicas que se sientan como yo se sientan un poco más acompañadas ¿y qué respuesta tiene esto en tiktok? le mola mucho la verdad porque a ver a mí es un tema que me ha costado mucho hablar en redes sociales o sea yo he tenido este cuerpo toda mi vida y he hablado alguna vez en youtube y así de yo cuando estaba en el instituto y en el cole a mí me hacían bullying por el cuerpo que tenía entonces es un tema como que a mí me ha costado mucho compartir en internet pero llegados a este punto creo que lo puedo compartir con la suficiente confianza en mí misma como para que la gente le guste y yo creo que la respuesta de la gente es guay que bien es que lo que pasa en tiktok es como que a veces la gente no sé sale hate de una piedra ¿sabes? de debajo de una piedra total como que es complicado entiendo porque hay veces que dices tú bueno pues igual puedo reflejar esto para ayudar a otras personas pero que también es como no tienes la obligación de exponer tus cosas ¿sabes? por ayudar o sea que entiendo que es complicado ¿sabes? sí o sea yo lo hago realmente porque ya te digo igual he hecho cuatro vídeos sobre el tema pero porque realmente a mí es lo que me hubiese gustado ver al llevar muchos años en internet también soy muy cauta con cómo comunico las cosas y desde dónde y en general nunca y toco madera he tenido ninguna polémica ni ningún problema masivo de hate porque creo que he sido bastante cauta a la hora de comentar según qué mensajes entonces bueno pues es que hay que tener cuidado ya que la semana pasada creo que habías compartido algunos perfiles ¿no? de chicas sí lo que pasa es que se me olvidó hacerle captura no sé si te acuerdas de algún nombre para poner aquí casi todos eran de contenido de personas angloparlantes de personas que crean contenido en español en castellano eran croquetamente que ella habla mucho sobre temas de TCA y así que es muy interesante o sea ya te digo son temas que a mí me interesan mucho solo que y empatizo y me gusta como saber sobre el tema pero no con los que yo me puedo identificar pero igualmente es información muy valiosa entonces te digo eso croquetamente Teresa López Cerdán que además entre ellas son amigas hacen una obra que se llama gordas que también es muy guay aquí en Madrid que habla mucho sobre este tema y ellas hablan de manera muy interesante sobre para lo que ella supone y ha suponido supuesto suponido madre mía y ha supuesto toda su vida ser gorda y que la gente las consiga como gordas entonces hablan mucho sobre ese tema y ellas dos son guays y en castellano creo que no compartí mucho más o no me acuerdo ahora mismo bueno yo creo que esos perfiles quizás alguna persona que lo esté escuchando no conocí a todos así que que el otro día vi un post de como nos habían vendido desde pequeñas que personajes como por ejemplo Raven y Harper de los magos de Waverly Place estaban gordas que no sé si tú lo viste no sé si fue en Twitter o algo así y no sé para mí fue como chocante porque en mi mente eran personas realmente gordas y las vi y dije ¿qué? ¿en qué momento sabes como nos manipularon tanto la percepción para que yo pensase eso? y luego también de personajes Disney bueno que esto seguro que lo viste en TikTok de que las villanas o lo que sea tienen cuerpos pues o incluso con deformidades y luego las princesas pues son súper delgadas con la cintura súper marcada y eso sí o sea es muy fuerte como en lo de Disney se nos presenta que estar gordo o X es lo malo y en lo otro o sea en el tema de por ejemplo lo de los magos de Waverly Place así nos comen la cabeza para pensar que realmente esa persona está gorda cuando no es la realidad o sea pasa también no sé si tú has visto Merli sí sí Tania pues Tania por ejemplo que eso ha sido hace nada realmente y nadie en realidad en el momento en el que se emitió yo creo que nadie estaba pensando pues si es que esta chica no está gorda pero me explico como que el lavado de cerebro está en grande en redes sociales en publicidad en todas partes que realmente nos paramos a pensar o sea yo veía a Tania y yo pensaba pues es que yo tampoco soy muy diferente a Tania ¿me explico? entonces como que también te afecta o sea te afecta a tu autoconcepto y en cómo tú te percibes no sé es muy fuerte ya es que en los medios también como que nos han creado muchísimas inseguridades de hecho últimamente no sé si te sale en Spotify un anuncio que es como no sé de dos chicas una súper preocupada en plan no puedo salir de casa no me he depilado ¿sabes? y yo por favor es como que te crean una inseguridad de decir pues si no hubiésemos escuchado esas cosas no hubiese sentido yo miedo hubiese rechazado planes ¿sabes? por no estar depilado claro o a lo mejor tú has tenido ese pensamiento alguna vez de manera irracional y lo ves en ese anuncio y dices ah vale es normal está bien que piense esto cuando es lo que habría que cancelar ¿sabes? y el otro día también estaba pensando en las revistas estas ¿cómo se llaman? Bravo Quore y tal Quore bueno no sé sí sí Quore sí que había como historias en plan bueno yo no sé si eso era inventado o era real pero imagínate he ido a la playa y a una chica me ha visto o un chico me ha visto un tampón ¿sabes? en plan en el bolso que era transparente y tú ah o sea que eso está mal bueno a ver pero es que esas revistas en general o sea yo no sé si te acuerdas de la Quore que tenía como comentaban outfits de mujeres y tal y ponían arriba bocadillos criticando mazo y cosas súper machistas igual de eso no me acuerdo pues sí era como muy mítico de la Quore eso o sea en esas revistas en general estaba todo bastante mal sí ya no sé si sigue existiendo alguna de esas pero espero que no o que hayan cambiado completamente porque madre mía sí yo creo que a día de hoy no pero bueno no te sabría decir y quería preguntarte también a nivel de salud mental porque se relaciona un poco también con lo que hemos estado hablando hasta ahora ¿cómo has llevado la creación de Madrid al suelo? porque creo que o sea había visto un vídeo de Tim en el que hablaba de que se le había hecho un poco bola el proceso porque al final supongo que habrá sido bastante complicado intento no ser como muy de blancos y negros ¿vale? porque de Madrid al suelo yo es un proyecto al que le tengo mucho cariño que creo que me ha hecho mucho bien y con el que he aprendido mucho y que si ahora volviese atrás en el tiempo lo volvería a hacer 100% ahora bien ha sido un proyecto que me ha costado la salud mental 100% o sea yo nunca me había enfrentado a algo así nunca también es porque hay como muchas situaciones personales que se meten de por medio pero bueno yo al final estaba cuando empezamos con el proyecto en tercero de carrera tenía 20 años acababa de llegar a Madrid de repente era todo nuevo de repente hago un grupo de amigos y de repente al mes estamos haciendo una serie hacemos un crowdfunding que es una locura y de repente en el crowdfunding se mete muchísima gente de por medio porque ahora tenemos una responsabilidad con 800 y pico personas que han puesto dinero y ahí es cuando el proyecto se empieza a poner serio lo que nosotros queríamos abarcar con la serie era una cosa pues muy complicada y que teniendo el dinero de la gente pues teníamos el compromiso de que lo teníamos que conseguir entonces la presión empezó a estar presente tuvimos muchísimos problemas de por medio por los que no pudimos llegar con el objetivo que queríamos y tuvimos como que replantear todo desde el principio y así y luego pues hemos tenido que trabajar con un equipo muy grande siendo tres personas a la cabeza del equipo o sea el equipo éramos casi 60-70 personas entonces pues sí liderar un equipo de tanta gente con tan poca experiencia o sea recordemos que es que yo no he acabado ni comunicación audiovisual me graduo este fin de semana entonces has terminado los exámenes ya ¿no? sí sí solo me queda el TPG sí entonces como que era una cosa que técnicamente por mi edad y mi experiencia no me tocaba en ese momento yo lo he hecho encantada y sé que es de las experiencias de las que más voy a haber aprendido en toda mi vida con muchísima diferencia o sea yo siempre digo que he aprendido 15 veces más entre Madrid y el suelo que en toda mi carrera y en general en mi vida entonces eso es lo que me llevo pero pero sí que es cierto que creo que para mí era mucha responsabilidad a nivel profesional porque estábamos trabajando con un equipo muy profesional del que yo tenía que ser en cierta manera jefa junto a mis otros dos compañeros yo tenía que dar la talla pero claro es una talla que en realidad a mí no me toca porque yo no tengo como eso entonces bueno por esa parte pues ha sido muy complicado ahora estamos llegando ya al final del proyecto estoy muy contenta muy orgullosa de que al final hemos podido como sobrepasar todos los baches pero ya tengo ganas como de ponerle un poco final a esta etapa sí y has tenido también como síndrome del impostor entiendo por lo que comentabas o no 100% o sea mis compañeros mis amigos igual de mi team son personas son más mayores que yo ellos han acabado en la carrera hace tiempo tienen como una trayectoria profesional más larga que la mía entonces nosotros hemos sido las tres personas que hemos dirigido el capítulo piloto que es lo que hemos rodado y pues yo ahí tenía impostor en el sentido de que joder es que Golden Team tienen experiencia a nivel técnico seguramente que tienen muchos más conocimientos que yo y yo en realidad he salido de mi casa de mi pueblo llego aquí puedo tener así cosas pero sí literal pero voy a saber hacer esto pues al final la única manera que he tenido de descubrirlo ha sido haciéndolo y realmente me he dado cuenta de que sí que lo puedo hacer y que sí que soy válida y puedo hacerlo pero bueno el proceso entre que lo haces y lo descubres es complicado y he tenido momentos de duda pero estoy muy contenta porque al final pues he podido con ello así que sí estamos muy contentas por ti que esta pregunta te la he hecho porque una chica que se llama Lucía Garfi participó en el crowdfunding y me dijo que tenía muchas ganas de que saliese y tal bueno enseguida esto ya está o sea estamos ya en la recta final 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 sí y oye muchísimas gracias a Lucía por poner dinero en el crowdfunding que gracias a ella pues también estamos en este punto sabes que estuve viendo cuando estaba como investigando y tal para la entrevista estuve viendo el directo de lo del crowdfunding como ocho meses después en plan el catch y yo como madre mía qué emoción qué fuerte ese directo es una locura yo en ese directo tenía COVID ¿en serio? no lo sabías aún o sí 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 lo sabía yo estaba confinada lo que pasa es que no lo sabía nadie la gente lo sabía pero además era la época en la que el COVID estaba fatal fatal fue en marzo del año pasado o sea imagínate y del año pasado sí de 2021 tengo un lío tengo un lío de fechas que no sé me podrías decir 2014 sí pues estaba yo fatal de COVID y tenía que disemorar y hacer que no tenía COVID por eso estaba haciendo en directo claro yo te veía así como muy enérgica para que lo estuvieses pasando mal sí fueron unos días difíciles pero bueno todo me puse muy contenta porque claro llegamos al crowdfunding así que bueno una estrella simplemente hago este mini parón para contaros que estoy muy emocionada porque seguramente habéis notado que se me ve y se me escucha mucho mejor que en los anteriores episodios y es porque Logitech me ha enviado un micro y una streamcam ni confirmo ni desmiento que casi me ponga a llorar de emoción cuando los recibí mil gracias a Logitech for Creators que básicamente es una extensión de Logitech que apoya a los creadores de contenido ayudándoles a profesionalizar todavía más el trabajo y respecto a creadores de contenido yo he descubierto por tus vídeos a mucha gente muy talentosa como Golden que también le mencionabas antes que me encanta su manera de contar historias aunque bueno en realidad todos los del equipo sois increíbles es que yo es una pena pero es que mis youtubers favoritos son mis dos mejores amigos Chim y Goldem o sea pero bueno antes de ser amiga suya lo eran ya entonces bueno yo que sé ¿y era mutuo o no sabes eso? Chim sé que sí a Goldem sé que no sabía de mi existencia pero el Chim sí que me tenía por ahí ojeada sí y para la gente que no les conozca si quieres como recomendarles un vídeo de uno de ellos o no sé a ver es que a mí me encantan todos sus vídeos vale pero bueno de Goldem sus vídeos que más me gusta es que hay muchos vídeos que me gustan de Goldem pero bueno el canal más es del último primero sí de los que más me gustan de Goldem son los que hizo de resumen del viaje que hicieron a Estados Unidos me parece que son increíbles son como documentales duran como 40 minutos y guau la calidad de esos vídeos es muy guay y eso si los queréis buscar es como barra baja Goldem en YouTube y luego Chim en general lo recomiendo todo su canal porque el canal de Chim es como un diario abierto en el que cuenta pues cómo va siendo su vida y lo cuenta de una manera increíble que yo no encuentro en ningún otro canal y uno de sus vídeos más guays es el vídeo que hizo durante toda la cuarentena que ese vídeo a la gente le flipó y resume muy bien cómo fue toda esa época y luego hace poco hizo también un vídeo en el que hablaba sobre cuando empezó a ir a terapia que también creo que es un vídeo muy interesante y muy guay pero bueno en general todos sus vídeos molan o sea te enganchas a su vida quieres saber más totalmente y notáis como que os habéis influenciado mutuamente a la hora de crear contenido y vídeos o incluso en la edición imagínate 100% o sea a ver es que ya te digo yo he crecido viendo los vídeos de Chim yo conozco a Chim desde que era pequeña ahora somos amigos da la casualidad pero bueno en ese momento no entonces a mí ya me influenciaba desde siempre ahora estando juntos sí que me influencia muchísimo más porque al final pues estamos en el día a día y él me cuenta pues voy a hacer este vídeo voy a hacer este otro vídeo tal con Golden es distinto porque él sí que está menos activo en Youtube pero también su manera de contar historias es muy peculiar o sea se ha reflejado también por ejemplo en los guiones de De Madrid al suelo en todo o sea al final estamos como creando cosas todo el rato y de alguna manera u otra sí que nos influenciamos un montón que guay y tus amigos en general se dedican como a la creación de contenido o no a ver sí y no o sea sí que es verdad que a mis mejores amigos les he conocido a través de redes pero luego mi mejor amiga Carolina por ejemplo nos conocemos del instituto entonces como que conozco a gente de muchos sitios pero sí que es cierto que en general como la gente de la que yo me rodeo suele ser gente que se dedica al mundo un poco del artisteo pues o son ilustradores o son yo qué sé cantantes o creadores de contenido como estas cosas entonces sí qué guay y la última pregunta que siempre le hago todo el mundo es cuál es el mejor consejo que te han dado guau en general en mi vida sí puedes decir cualquiera pues mira un consejo así que he visto hace poco justo he hablado con Chim hace un par de días y que me parece muy guay es no aceptes una crítica de alguien que no aceptarías un consejo sabes que lo vi en un tiktok hace dos días sí pues eso pues es un poco una filosofía bastante guay y que me sirve como para todos los ámbitos de mi vida me sirve para mi trabajo en redes me sirve para lo que hago en la universidad mi vida personal todo y es guay pensar las cosas así en plan oye me está importando mucho la opinión de esta persona vale eso está ok pero de dónde viene esto de que quiero gustar a todo el mundo quiero que todo el mundo tenga una opinión positiva sobre mí o realmente es que la opinión de esta persona es valiosa y me sirve para mí no sé o sea está bien como ver un poco desde dónde vienen las cosas que nos dice la gente claro es que hay gente que dice en plan tengo derecho a decir mi opinión y yo como vale pero tengo derecho yo también a escucharla sabes o no claro a escucharla vale pero que luego yo la pique a valorarla en plan intervizarla no sé qué pues no sé claro que si es que no me parece útil si te pones a pensar luego al final de quién aceptas consejos pues de tu familia de tu gente cercana de tus amigos y a lo mejor gente que en lo profesional pues tengas como aprecio y su criterio sea guay pero el resto de la gente es como pues vale o sea ya totalmente pues hemos llegado al final del episodio espero que te haya gustado Celio he hablado un montón lo siento mucho porque si es que te he invitado para hablar yo y te has metido tú en medio no sé lo siento y nada que si quieres despedirte mandarle un besito a la gente oye muchísimas gracias Elena por invitarme a este programa me lo he pasado genial me han encantado todas las preguntas y gracias a la gente que lo está escuchando que este podcast es chulísimo y que me siento muy ¿cómo se dice? honor ay no me sale como honor es que ya no me sale bendecida así que me siento un poco bendecida blessed de que me hayas invitado me ha hecho mucha ilusión y me ha parecido una conversación muy guay de que me sale bendecida